¡Qué vamos, qué vamos! Ahora sí, esperamos a ganarla. Esperamos a ganar esta. Ya está saliendo, ya está saliendo. Le vamos a dar hasta como 43. O sea, bueno, máximo unos 42, 44. Pero esperemos que se vayan menos de 40. Es la tirada. Ya vamos arrancando 33, 30, 32, 35, 37. Nosotros lo traemos en 35, nosotros vamos en 35. Nosotros vamos en 35. Nosotros vamos en 37, 38, 37. Nosotros vamos en 37. Nosotros vamos en 39. 39, 39, vamos 39. Vamos 39. 39, 40, 41. Digo, traemos 40 nosotros, nosotros vamos 40. Vamos 40. Sí, sí. No, mami, se nos fue. Se nos fue en 40. O sea, ya la, bueno. Por ser modelo, digo, no estaba mal. Por las horas, pero por el año, ya 40, pues digo, podemos conseguir más nuevo. Ok. Entonces, digo, así es esto, ¿no? De la subasta. Pero igual, digo, tenemos todavía, tenemos todavía tiempo. Vamos a, ahora sí, tenemos más opciones por salir. Entonces, no te me desperes. Ahí seguimos en la pelea. Ya está, hermanos. Saludos. Pues, como pueden ver, no ganamos. Se nos fue por poco. Este, pero igual por el año, la distancia, pues decimos cortarle mejor. Entonces, así es esto, la preparación con el cliente en la línea. Igual, si ustedes están listos, preparados, bueno, necesitamos prepararse. Es la clave. Entonces, regístrense, márcanos, váyanse al WhatsApp, váyanse a las redes, síguenos para hacer la inversión inteligente. Ahorita todavía queda tiempo 2022 para prepararse para el 2023. Desde ahorita se hacen las preparaciones. Márcanos, vámonos, síguenos. Y déjame comenzar. Te invito a que te suscribes a mi canal de YouTube. Conecta conmigo en Facebook dándole like y conectemos en Instagram. Y si quieres hablar conmigo directamente, márcame en mi WhatsApp.